Elena es vecina del barrio de Chamartín, en Madrid. Adrián y Vanessa son trabajadores en paro. Paco es sociólogo. Gloria, una ex azafata de Iberia jubilada. Pero además, todos han decidido dedicar su tiempo a ayudar a los vecinos de su barrio, que es tan peor que ellos, todos colaboran con ONGs, asociaciones que a pesar de tener menos dinero que nunca, trabajan mucho más que antes. Como Elena, que dirige la asociación Jaires y es educadora solidaria de la zona más pobre de Chamartín, en Madrid. Esta es la segunda casa de Elena. En esta asociación cuida gratis cada día a 21 menores que no tienen dónde quedarse, mientras sus padres, con pocos recursos, están trabajando. Yo creo que es una responsabilidad de todos los adultos y de la sociedad que estos chavales y chavalas tengan un espacio donde puedan crecer, puedan defender sus derechos. A mí me parece que es una obligación social y de los adultos. Winnie también viene todos los días a la ONG de Elena. Tiene 16 años y sueña con convertirse en enfermera. Pero no tiene tiempo para hacer los deberes. La razón la sostiene en brazos mientras la entrevistamos. Su hija de 11 meses. La asociación se encarga del bebé gratis para que ella pueda estudiar. Está aprobando por primera vez en su vida. E incluso le ayudan con algunas asignaturas. Las monitoras son tan majas que se quedan conmigo hasta la hora que yo entienda todo y comprándolas doy y sepa que voy a sacar muy buenas notas en el examen. Y si esto es a las 12 de la noche, que nos hemos quedado algún día, pues se quedan conmigo. El centro está desbordado. La lista de espera crece sin parar. Sin embargo, cada vez reciben menos ayudas. Y eso se nota aquí. La sede empieza a estar llena de humedades y desconchones. Las goteras. No hay dinero para arreglarlo. Lo intentamos arreglar entre nosotros. Sí que muchas veces el presupuesto que tenemos en la entidad preferimos repartirlo en meriendas. Después de 20 años de historia y justo cuando los niños más lo necesitan, Elena cierra cada tarde la ONG sin saber si tendrá dinero para abrir al día siguiente. Hay ayudas que sí que se mantienen con unos recortes muy considerables, pero sí que es cierto que hay ayudas de la administración que han desaparecido. Entonces, en cuanto a las que han desaparecido, por supuesto que nos sentimos más solos. No, no hemos sufrido recortes. Hemos sufrido total abandono. Nunca había pensado que una administración pudiera llegar a eso. No, no hemos sufrido.